Hola, soy Pablo Molinari y esto es Coronavirus Lado B, todo lo que no necesitaba saber sobre el coronavirus. La música de hoy es de Matías Napoli, un músico de Neuquén. Si vos también tenés una banda o hacés música, nos podés mandar un jingle a este mail y también nos podés mandar este mail cualquier otra cosa que nos quieras enviar del programa. Si te disto que hacemos este copa, podés suscribirte al canal apretando el botón rojo que dice suscribirte, podés apretar la campanita para que te dice que hay algún video nuevo. Y si ya te suscribiste, ayuda a una bocha si compartís el video a tus familiares, amigos, grupo de WhatsApp, donde sea. Si el programa no te gusta, pensá que peor es agarrarse un dedo con la bisagra de la puerta. Duele una bocha. Tenemos una bocha de cosas hoy, así que vamos con las noticias. Disney reabrirá uno de sus complejos esta semana, pero anunció que los clientes asumen los riesgos de contraer coronavirus. Para mí tendrían que agregar al final del comunicado un mensaje positivo, tranquilizador, ¿no? Como para compensar. Onda, así que si vienen al parque sepan que se pueden contagiar y morirse todos. Hakuna Matata. En pleno proceso de reapertura tras casi dos meses de cierre por el coronavirus, Disney anunció que los clientes del Disney Springs de la Florida, que reabrirá esta semana, asumen los riesgos ante cualquier posibilidad de contraer coronavirus. Pero debería ser un coronavirus versión Disney. Onda que si te contagias a un príncipe te salve, o que solo un acto de amor pueda revertir la enfermedad. Tanto los visitantes como los empleados del complejo deben usar máscaras. Asimismo, a los clientes se les tomará la temperatura en la entrada. Todos los empleados van a usar máscara, todos, todos, todos. O sea, Mickey también va a estar con barbijo. ¿Y el distanciamiento? ¿Cómo me saco una foto con Mickey? O sea, si yo me acerco, él va a decir, no, no, distanciamiento social. Una plaga bíblica puede causar más muertes que el coronavirus en África. Vamos a morir todos. Mientras el mundo está paralizado por la pandemia de coronavirus, África Oriental enfrenta la peor invasión de langostas del desierto en décadas. El mes pasado los enjambres en Etiopía, Kenia y Somalía cubrían más de 2.000 kilómetros cuadrados y si no hay una respuesta contundente, van a seguir creciendo en las próximas semanas. Para que se den una idea, 2.000 kilómetros cuadrados es el equivalente a 10 ciudades de Buenos Aires o el 1% de Uruguay, que igual no lo van a invadir porque ya están los canguros, ¿no? En países devastados por los conflictos internos y las crisis económicas recurrentes, donde la pobreza extrema y el hambre son endémicos, el efecto combinado de las dos plagas puede ser catastrófico. Pero esto se soluciona fácil, lo que hace falta es un invento que pueda cazar las langostas y comerlas. No sé si son comestibles, pero les podemos prestar a Marley para testear. En plena cuarentena, un joven se filmó jugando con una calavera en un cementerio. Capaz estaba practicando Hamlet, que no sé si sabían, pero siempre se hace lo de ser o no ser con la calavera en la mano y son dos partes diferentes. Es un dato al re pedo, pero se lo llevan. José Luis Verón, un joven de 23 años, se grabó mientras jugaba y hacía bromas con una calavera en su mano en un cementerio de Campogallo, en la provincia de Santiago del Estero. ¿Qué pasa en Santiago del Estero? ¿Qué les pasa en esa provincia? Después de enviar la filmación por WhatsApp a su grupo de amigos, pasó lo inevitable. Alguien lo reenvió y en poco tiempo lo recibieron vecinos de todo Campogallo y sus alrededores. Lo malo es que el video es muy cortito, porque siendo en Santiago del Estero, no quiero ni saber qué hizo después con la calavera. Bendijo a sus feligreses con una pistola de agua. Ya el título suena contradictorio, ¿no? Es como decir, te voy a abrazar con un látigo. Durante las celebraciones de Semana Santa, el padre Tim Pelk en Detroit utilizó una pequeña pistola de agua para bendecir a sus feligreses. El religioso estadounidense rellenó el arma de juguete con agua bendita y desde una distancia segura disparó a los devotos que esperaron su turno dentro de los autos. Para mí tendría que ir escalando, tipo el fin de semana que viene a rebondearles bombuchas, el otro fin de semana un baldazo de agua bendita con balde y todo, decirles que era un misil así. La idea original era hacer algo por los niños de la parroquia, dijo Pelk. Estaban listos para tener una pascua diferente, así que pensé, ¿qué podemos hacer para cumplir todos los protocolos de distanciamiento social? Ah, era por los niños. Bueno, en ese caso, por lo menos este cura usa una pistola de agua, ¿no? No como otros que usan otro tipo de pistola. Hizo un asado en la vereda y dos motochorros se lo robaron. Punto para los veganos. Un vecino del barrio de Villa Ballester colocó un chulengo en la puerta de su casa para hacer un asado y disfrutar de tomar un poco de aire en la vereda. Pero durante unos segundos la carne quedó sola en el fuego y fue en ese momento que dos motochorros en una moto aprovecharon para llevársela en una caja térmica similar a la que usan los delivery. Argentina, no lo entenderías. Igual se me disparan un montón de preguntas y razonamientos con esto. ¿Por qué los motochorros irían a robar con una caja térmica? ¿Qué van a robar carteras calientes? Hay justo un asado en la vereda y motochorros con una caja térmica. Alguien los botoneó, está claro. Y es obvio que es el vecino, por envidia. Otra cosa, con lo que cuesta el asado, ¿esto se puede considerar una salidera ya? Y por último, esto indica que le faltaba un poco de fuego porque si no se hubieran quemado al querer robarlo. Al ver que se llevaban su parrillada, el dueño de casa salió a correr a la moto con un palo pero ya era muy tarde para alcanzarla. Y además el palo era muy corto, ¿no? Porque si hubiera sido lo suficientemente largo. Igual está re mal lo que voy a decir pero no le pienso caer a los motochorros porque yo vivo en un departamento y todo alrededor, no hay ningún otro edificio sino que hay todas casas y todas tienen parrillas y se la pasaron toda la cuarentena cocinando asados. Estoy a nada de armarme algo con una caña de pescar e ir desde mi balcón a ver si pesco algo. Así que si le falta un pedacito de entraña de la parrilla vecinos de Parque Chas me declaro culpable. Barbijos. Sí, gente, barbijos, claro que sí. Me encantaron los de la presentación, los de las máscaras de Star Wars. Quiero ya, no sé quién las vende, necesito el dato de quién las vende, es buenísima. No sé si me animaría todavía a salir a la calle, como que necesito que se vaya haciendo como más común el salir con cosas así tuneadas y que no seas un friki de mierda. Y entonces ahí sí me animaría, cuando sea uno más me animaría. Ser el primero como que me da un poco de vergüenza todavía. Tenemos un montón de barbijos hoy que encontré yo y que me mandaron ustedes al mail del programa o por DM, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Lazo, donde sea. Miren los que tenemos. Este muchacho que tiene un barbijo hecho con un pescado, ya sería, que no sé cuál es, no sé reconocer pescados a simple vista, capaz alguien que sea fanático de la pesca o un biólogo especializado, alguien que me sabe decir. Tampoco me di cuenta si es de verdad o si es de plástico. Si es tú de verdad, creo que prefiero tener coronavirus, sí. Este es muy bueno, me encanta la combinación barbijo tuneado con carita de perro con el gorro que parece de orejas de perro. Me parece fantástico. Además el coronavirus no contagia a los animales supuestamente, así que con eso quedás como inmune, ¿no? Porque te ve el coronavirus y dices, ah, es un perro. Este otro muchacho, no entiendo por qué le salen dos bracitos tipo esqueleto, de ahí del costado. Me parece que debe ser de una referencia que no estoy entendiendo. De alguna película extraterrestre o algo así. Que seguramente no vi o que la vi y me olvidé, porque tengo una memoria espantosa para la película. Este no sé si la idea es que el barbijo muestre cómo sería tu cara hinchada o si se llama quise plotear un barbijo y me salió mal. No sé. Este se hizo muy viral esta semana, el gaucho con barbijo de cuero. Ahí se hizo una. Está comprando ahí cosas en un supermercado. Muy bien, por el caballero, ¿viste? Se hizo. Se lo va a haber hecho él, no sé. Tampoco me animaría a decirle nada, ¿eh? Porque probablemente me caga re bien casos, así que mejor no. Mirá esta chica con ese barbijo, ¿eh? Tienes un barbijo y después si querés lo bajás y es un pañuelo. ¡Pah! Qué moda, ¿eh? Igual la cara de cuando se baja el pañuelo como diciendo... Sí, sí, me puse esto, está re bueno. Me pagaron para que me lo ponga, pero no sé si está tan bueno. Este otro barbijo para narigones, narigonas. Me parece que le tapa los ojos también, ¿eh? Me parece que con la excusa de taparle la nariz. Este muchacho que tiene una mascarilla toda plateada. Parece una cosa medio Daft Punk, ¿no? Una cosa medio rara. Como que se puso una cuchara gigante en la cara. ¿Será? ¿Se podrá ver a través de eso o no ve nada? Acá lo tenemos más en detalle, mirá. Creo que es la misma máscara. No entiendo cuál es el objetivo. Asumo que podés ver a través de eso, pero no entiendo bien. Igual volvamos a la imagen anterior porque yo lo que quiero ver es el reflejo. ¿Qué son? Parece como el meme de los negros del ataúd. Y por último tenemos este que salió en TikTok. Es un señor que va manejando con esta especie de tupper gigante en la cabeza. Todo bien funciona, ahora capo no frene de golpe porque te ponés la jeta contra el coso directamente. No sé si está probado esto, si vos podés manejar con esto. Tenían coronavirus, se escaparon de la clínica y fueron a comer pizza a una plaza de caseros. Igual que el señor que se escapó para buscar el cargador de celular. Me siento muy representado por esta gente. Este sábado pasado una mujer y dos jóvenes que estaban internados en una clínica de caseros por coronavirus desde el 3 de mayo se escaparon. Cuando la institución dio la alerta, las autoridades encontraron a los pacientes en una plaza comiendo pizza. Quiero saber más, o sea, onda, ¿son familiares o algo o se conocieron ahí dentro? Tipo la historia de tres pacientes que están todos internados y traman un plan para escaparse de la clínica para ir a comer pizza. Es onda, sueños de libertad pero con mucha más acción. Odio sueños de libertad, me parece un embole. Sé que me van a matar con esto pero posta, me parece infumable. Una vez que regresaron al sanatorio, las autoridades de la municipalidad desinfectaron todos los lugares donde estuvieron. Especialmente los bancos de la plaza donde se sentaron por pocos minutos. También desinfectaron algunas bandejas de la pizzería. No las que habían tocado los pacientes, sino las que habían tenido pizza con ananas. Se disfrazaron de bollas para meterse al mar durante la cuarentena. ¡Mira lo que son! ¡Son muy graciosos! ¿Cómo te podés enojar? Dos amigos se cubrieron las cabezas con unas estructuras gigantes para pasar desapercibidos en una playa de Yers en Francia. Que no sé tampoco si se pronuncia así. Me acuerdo que en uno de los primeros programas de coronavirus lado B había un chabón que se había disfrazado de perro para salir por la calle. Pero estos son los ganadores, claramente. Nadie los va a superar. Se disfrazaron de bollas. Para mala suerte de los bañistas, las autoridades se dieron cuenta y les impusieron una fuerte multa. Pero ¿qué multa les podés poner? Si lo hicieron para que la gente se ríe un rato. Para mí una multa por esto sería, por ejemplo, que tengan que ver sueños de libertad. Las indignantes imágenes de una fiesta de cuarentena en las calles de Nueva York. La policía de Nueva York investiga un video que fue grabado durante una fiesta este domingo en las calles del vecindario de Brownsville, en Brooklyn. En las imágenes compartidas en redes sociales y tituladas fiesta de cuarentena, se observa a decenas de personas que se reunieron en la vía pública por la noche. Lo peor de la fiesta es el nombre porque no es en cuarentena. De hecho sería anti-cuarentena, sería la contagio party, sería la queremos estar todos más contagiados que divala party. Bailaron encima de automóviles, gritaron, bebieron alcohol y, por supuesto, incumplieron todas las medidas de seguridad sanitarias. Que obvio está mal y si se ponen a hacer eso a las 3 de la mañana y despiertan a mi hija salgo a asesinarlos. Pero me mata el que escribió la nota que puso, gritaron, bebieron alcohol. Es una fiesta, Roberto. ¿Cómo querés que sea? O sea, hoy vamos a ser la fiesta de la meditación. Vamos a estar todos callados bebiendo agua. Advierten que en cualquier momento podrían producirse erupciones volcánicas globales capaces de afectar todo el planeta. Excepto que esas erupciones volcánicas sean de alcohol en gel, tengo que decir que... Vamos a morir todos. ¿Qué pensaron? ¿Que no lo iba a poner? Obvio. Dentro de un futuro inmediato pueden producirse erupciones volcánicas globales. Un fenómeno natural capaz de alterar el clima en todo el planeta. Advierte el vulcanólogo Iván Kulakov, miembro de la Academia de Ciencias de Rusia. Por ejemplo, pueden provocar cambios climáticos de tal magnitud como para hacer que en un determinado lugar caiga nieve en verano. Igual en Argentina si estás adentro del mar y cae nieve en pleno verano ni te das cuenta. Porque el agua está tan fría que no notaba la diferencia la verdad. Esto le vendría muy bien a las playas estas que armaron en Buenos Aires que tienen solamente arena. Como para ponerle un alguito. Puedo entender por qué la gente va a una playa que es solo de arena. O sea, uno va a la playa y se fuma la arena y a toda la otra gente para poder meterse al mar. Es como el costo que tenés que pagar. Es como hacer una hora y media de cola en el banco y cuando llegás a la caja decirle Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te vas. Normalmente las erupciones globales ocurren una o dos veces en 100 años. O sea, más o menos la misma frecuencia con la que los restaurantes cambian el aceite de las freidoras, ponele. Pero en los siglos XX y XXI no se han producido, explica el científico. Y añade que esta prolongada pausa se traduce en una probabilidad cada vez más alta de que ese fenómeno suceda de manera inminente. O sea, ahora vas a venir en medio del coronavirus. En este momento. Es medio como cuando el profesor iba pidiendo la tarea al azar. Y vos siempre la tenías pero no te la pedía nunca, ¿viste? Y como que el chabón iba agarrando. Como vos sabés que el próximo vas a ser vos. Pero el chabón va a esperar a tu peor momento, cuando no la tengas. Esta última técnicamente no es una noticia, sino que es un video que se viralizó en los últimos días. Este es Chris Dixon, que es un youtuber británico que decidió este lunes mostrarle al mundo las increíbles cualidades de su mascota. Es un gato que podría ser arquero en cualquier club del mundo. Mejor que el ruso Rodríguez ya ataja, lejos. De hecho es tan bueno el gato este que la cuenta estadounidense de Twitter del Bayern Múnich. Tienen una cuenta paralela en Estados Unidos, porque deben tener muchos fans del Bayern Múnich en Estados Unidos. No sé por qué. Me replicó el video y arrobó a Manuel Neuer, que es con quien comparaban al gato. Este video me parece que representa el estado actual de nuestra cuarentena. Miren. El pibe somos todos nosotros. La pelota son nuestras ganas de que termine la cuarentena. Y el gato sería Alberto Fernández extendiendo un mes más la cuarentena. Chicos del Conicet, por favor, apuren la cura. Ya le hice 253.674 veces caballito a mi hija en esta cuarentena. No me aguantan más las cervicales. Necesito que lo solucionemos, por favor. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Chao. Hoy estuve hablando mucho de vos. Estuve con unas ojeras tremendas. Mal. Sí, dormí. Es que en cuarentena, por algún motivo, los vecinos que ya venían haciendo ruido, hacen más ruido. Ayer, por ejemplo, al chabón de arriba se le cayó algo en el piso como a las 3 y media de la mañana. Como si yo te dijera un trompo. De la cama. ¿Qué onda esos ruidos raros del techo? El tema es que yo estaba a punto de dormirme, salté de la cama y después me costó volver a dormirme. Mira, encima tengo el edificio, tiene las paredes que es papel de calcar. Escucho cuando va a mear. Si hay silencio en la calle, escucho el chorro de pis. Literalmente escucho el chorro de pis. Y después escucho, obviamente, la descarga del baño. Y después escucho cuando se carga la mochila del baño. Y después escucho las pisadas hasta que se vuelva a acostar a la cama. Todo eso a la noche. Voy a enloquecer. Voy a enloquecer. Voy a enloquecer. Voy a enloquecer.